Representantes de los empresarios del Estado hicieron un llamado al Gobierno para que haga público cómo es que logró que los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no boicotearan y radicalizaran su manifestación durante el desarrollo de la evaluación docente el pasado domingo en Michoacán. En rueda de prensa, Eduardo Sánchez Martínez, presidente de la Coparmex, y Rogelio Guizar Pérez, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, consideraron que es importante que el Gobierno aclare esta situación y dé certeza a la ciudadanía de que no negoció al margen de la ley, así como qué pasará con aquellos docentes que no se sometieron a la evaluación. Por tanto, Sánchez Martínez dijo que esperan se haga justicia con las empresas que han resultado afectadas por la agresión de normalistas, como en el secuestro de autobuses y la toma de casetas de peaje. Y tras reconocer el esfuerzo de las autoridades federales para que se lograra la aplicación de la evaluación, lo calificó como positivo, mas no exitoso, ya que de los cerca de 6.000 docentes que fueron convocados, solo se evaluaron 1.740. Para respuesta, Lilia Martínez. Diria Martínez.